Freddy Buenas noches camarada Buenas noches Freddy, está al aire Buenas noches, mi llamada es para denunciar algún saboteo que hubo hoy en Bejuma en un acto que teníamos del PSV teníamos una asamblea con el precandidato a la gobernación Mario Silva y bueno, hubo un saboteo incluso simularon una tranca en la autopista para que no llegara a nuestro municipio y hubo un saboteo interno dentro de lo cual sabemos que hay un poco de maraña de políticos que no le interesaba que llegara a Bejuma la cuestión fue que lo organizamos el evento fue la base, fue el pueblo y mira, estamos denunciando que a todas costas hay un noticiero en que Mario llegara al municipio porque aquí hay otra gente que está moviéndose utilizando recursos incluso del Estado dando ahorita ayudas médicas de Pekibén para obligar a la gente a votar por otro tipo de candidatos que ellos están apoyando entonces hay cosas que nosotros es lamentable que dentro del PSV estén jugando sucios a los candidatos que tienen el apoyo del pueblo la comunidad tiene esa seguridad amigo Freddy y bueno, mira, la comunidad a pesar de que Mario no asistió se fue convencida de que le están dando su apoyo profundamente y se dieron cuenta de que él es el hombre que nosotros estamos buscando para que nos represente en Carabó por todas las situaciones que se han presentado en este Estado con la irregularidad entonces, mira, nosotros utilizamos un espacio que es un teatro, ¿verdad? y nosotros, nosotros ese teatro lo queremos recuperar como un conserro como teatro comunal para el municipio de Bejuma Miranda y Montalbán ese proyecto ya fue introducido por el señor Timón Girard en Caracas con el ministro a través de Farrunco ellos tuvieron ya conversación y por eso queríamos que también Mario Silva viera el lugar entonces, mira la cuestión así como tú pasaste a mí tal video del rey de España que se echó su rebalón bueno, aquí en Bejuma se echó su rebalón la gente que pensó que con este acto curvo, cobarde iban a hacer que la comunidad actuara en contra de Mario Silva y resulta que lo que hicieron fue realzar a la popularidad y el apoyo hacia Mario Silva Freddy, ustedes tienen pruebas al, se llaman fotografías, videos del sabotaje, de lo que realmente ocurrió tenemos que probar que hubo sabotaje sí, porque tenemos, tenemos, mira tenemos un video y tenemos muchas fotos porque incluso organizamos grupos de danza o sea, y es algo del pueblo porque te digo, aquí no hubo real de ningún alcaldes de ningún gobernador y el teatro se llena con 800 personas y ahí lo teníamos full, totalmente repleto y la gente esperando a Mario Silva gritando que lo queríamos que lo queremos bueno, pero a Mario Silva le llegó una información en Bejuma, no había gente bueno imagínate la situación y el juego que le está montando al camarada porque saben que está contando con el apoyo del Estado de Carabobo bueno Freddy, gracias por por la comunicación que temprano ahora estableciste con nosotros y aclarado este punto yo me voy a despedir dándole un saludo a todo el pueblo de Bejuma, Miranda y Montalban que hizo acto de pretencia y muy especial la fuerza moral y a la OCDE Jardín de Carabobo que la verdad que estuvimos presentes y ya sabemos que después que pase esta contienda el domingo que el llamado es para que todos salgamos a votar con conciencia después lo esperaremos aquí porque estamos seguros que va a ser representante a la gobernación bueno Freddy, muchísimas gracias camarada Freddy Freddy Colmenares desde Bejuma en el Estado de Carabobo nos reporta esta situación que nos queda más que lamentar según el testimonio de este camarada que desde temprano estuvo comunicándose con nosotros para hacer pública esta denuncia